ya sea para jugar o simplemente para tener una mejor experiencia en ciertos programas siempre hay un pretexto para buscar el máximo rendimiento posible en nuestro ordenador para estas situaciones debes saber que tanto para windows 10 como windows 11 tienen un modo oculto llamado máximo rendimiento que promete exprimir mejor todo el hardware interno de nuestra computadora ya sea de sobremesa o laptop normalmente los planes de energía están pensados para poder ahorrar el consumo energético que tiene nuestra computadora esto se logra limitando los procesos internos de cada uno de los componentes pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de conseguir todo lo contrario y es que habilitaremos un nuevo modo llamado máximo rendimiento al habilitarlo deberás tener muy en cuenta que el recibo de luz te puede venir un poco más elevado rápidamente te explico en qué se basa el modo máximo rendimiento este modo lo podemos encontrar en el panel de control de windows 10 y windows 11 y promete eliminar el ahorro de energía para pasar a consumir mayor electricidad pero sin que exista un modo económico los componentes van a tener vía libre para poder consumir toda la energía que requieran para sacar el máximo provecho en concreto para poder lograr esto lo que se va a producir es lo siguiente los discos duros nunca entrarán en modo reposo la frecuencia del temporizador de javascript se recortará para un rendimiento máximo el modo de ahorro de energía del adaptador w lan se configura en alto rendimiento se deshabilita también la hibernación la administración de energía del cpu estará configurada al 100% la pantalla se apagará después de 15 minutos de inactividad pues déjame decirte que es un proceso técnicamente sencillo si se conoce lo que se hace porque este modo se encuentra en modo oculto de manera predeterminada y el día de hoy te voy a enseñar a cómo habilitarlo sin ningún problema así que sin más palabras vamos a darle y bueno masters antes de habilitar este modo lo que vamos a hacer es algo muy importante y es que vamos a realizar antes un test para ello lo vamos a hacer con nova bench vamos a darle aquí donde dice iniciar test y vamos a ver cuáles son los resultados que nos arrojó como podemos observar aquí ya nos arrojó los resultados tenemos 2073 puntos en el cpu 299 en la memoria ram y en gpu tenemos 1074 además que en el disco tenemos 257 puntos aquí estamos viéndonos de un total de tres mil 703 puntos en global en este equipo con windows 11 debe recordar que este método funciona tanto para windows 10 y windows 11 así como pc de escritorio y lab y lo que vamos a hacer ahora es irnos a inicio y escribir cmd y simplemente abrimos la herramienta del símbolo del sistema una vez que ya la tenemos abierta lo que vamos a hacer es lo siguiente damos clic derecho para pegar lo que te voy a dejar en los comentarios y simplemente das un ente como podemos ver aquí dice plan de energía máximo rendimiento simplemente ahora lo que hay que hacer es cerrar esta ventana y hemos habilitado el máximo rendimiento para ello nos vamos a inicio y nos vamos al panel de control aquí en el panel de control nos vamos a ir a opciones de energía y como podemos ver estos son mis modos que tengo habilitados aparece en la parte de acá abajo modo máximo rendimiento como podemos observar simplemente lo voy a habilitar y de esta manera pues ya tenemos el plan de energía en máximo rendimiento ojo porque es muy importante que leas la descripción dice que proporciona el máximo rendimiento a equipos de gama alta así que esto es para que lo tengas muy muy en cuenta una vez que ya lo tenemos lo voy a cerrar esta parte de acá voy a volver a abrir el nova bench y ahora voy a hacer otro test para ello le voy a dar aquí en iniciar test y vamos a ver cuáles son los resultados que nos estará arrojando y ahora como podemos observar nos está dando un puntuaje de dos mil noventa y uno en el cpu en memoria ram tenemos 314 y en gpu tenemos 1117 puntos y en el disco 256 ahora sí vamos a comparar ambos resultados le voy a dar aquí comparar y como podemos ver aquí está el total de puntos en la parte de abajo está el más reciente que hemos hecho con tres mil 778 puntos mientras que en la parte el primer benchmark que hicimos tres mil 703 notamos un cambio también en el cpu y un puntuaje mayor en el gpu como podemos ver 1117 y anterior teníamos 1074 como podemos ver si hay una ligera mejora con el modo máximo rendimiento como lograste darte cuenta en mi caso a la hora de realizar los diferentes benchmark se puede apreciar una mejora de rendimiento en los diferentes apartados de hardware pero no es demasiado significativo por lo que tampoco esperes milagros con este mod en concreto se nota una mejora del 5% en mi caso por lo que te quiero recomendar que si tienes un hardware de gama de entrada no esperes un gran cambio que te vaya a permitir jugar mejor de lo que jugabas antes y si tienes una computadora de tope gama media o gama alta puede que notes un gran cambio en cuestión de resultados pero eso sí quiero que estés consciente de que este modo no hace milagros con tu computadora y hay que ser realistas lo importante es tener un buen hardware y una buena configuración y optimización en tu windows que próximamente te enseñaré cómo optimizarlo y configurarlo al máximo y bueno master estoy seguro de que este vídeo te va a ser de mucha ayuda recuerda que si tienes alguna duda comentario o quieres que hagamos algún vídeo déjamelo en la parte de comentarios yo soy el tío master y nos vemos hasta un nuevo próximo vídeo cambio y fuera un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigue en internet había muchos canales y ninguno me ayudaban no tenían información que yo necesitaba master tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos el experto en el tema una suscripción le regale a su canal